Estaba buscando un programa que me ayudaría a aprender más sobre IoT fuera del aula y creo que el programa de espacio de espacio de IoT fue perfecto. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de compartir espacio con lecturers y investigadores trabajando en proyectos bien dirigidos. Sería como una puerta para que los alumnos conozcan la investigación de primera mano y además se formen en la temática de la industria 4.0. Crea un espacio ideal en donde se encuentran con una gran parte de los problemas que aparecen en Internet de las Cosas como es el diseño, como son las comunicaciones, el análisis de datos y pienso que lo mejor para enfrentarse a estos problemas es a través de proyectos. Mi proyecto trata acerca de embeber sensores en piezas obtenidas mediante fabricación aditiva, lo que todo el mundo conoce por impresión 3D para poder tomar las medidas en esa zona determinada. Uno de los ejemplos concretos es la fabricación de este tapón inteligente de tal forma que tiene este sensor integrado en la parte superior y así puede medirse la vibración de la bomba en la que está colocado. Esta formación que se ofrece supone un trampolín privilegiado para abordar los retos del siglo XXI ya que hay una revolución industrial que se considera la cuarta revolución industrial donde se está yendo cabeza a sistemas más automatizados que pueden aprender, que son capaces de predecir lo que está ocurriendo dentro de la industria. Yo estoy trabajando con el torno, en concreto estoy realizando mediciones de revoluciones por minuto y temperatura. Con esto se busca ir hacia un torno inteligente que sea capaz de autocontrolarse y poder predecir posibles fallos que puedan afectar en la fabricación de las piezas. La inteligencia artificial va a revolucionar completamente la industria y eso va a hacer la vida mucho más eficiente y mucho más fácil para el uso de día a día. Nos encontramos con muchas empresas que se encuentran enfrentadas a una realidad cambiante en donde cada vez más tienen que aportar mayor valor añadido, mayor inteligencia, se encuentran con máquinas que tienen que comunicarse con la nube. Y tocan temas que van desde la sensorización de equipos, impresión 3D, fabricación aditiva, temas de tratamientos de datos, de comunicaciones, de big data, que se está demandando mucho ahora y sirve como una formación adicional a lo que se ve en la carrera. Las cosas que los ingenieros se encuentran en el futuro en sus fábricas. Entonces, si salgan con ese conocimiento, su incorporación en el mercado será mucho más fácil, será mucho directa, serán más inventivos. Yo creo que encaja, reitero, plenamente en lo que pueda ser esta nueva ciudad, una nueva ciudad que se soporta especialmente sobre el talento, sobre la gente que tiene capacidad para innovar, para crear, para co-crear. Para generar un ecosistema que ayude a que la ciudad de San Sebastián no solo sea San Sebastián igual a buena gastronomía, sino también sea San Sebastián igual a calidad y a innovación y a ciencia. Bueno, me encanta la tecnología desde que era un niño pequeño y creo que es parte del futuro y me gustaría ser parte de ese futuro. Gracias. 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 Gracias.